... Nosotros lo vamos a dejar en el uso y vamos a invitar al doctor Antonio Bonfatti a si nos quisiera dar un mensaje del trabajo, de la innovación y del trabajo productivo en su provincia. La verdad que es una gran alegría poder estar con ustedes aquí hoy compartiendo esta entrega de premios. Para nosotros desde la provincia de Santa Fe era una obligación estar acá por el significado que tiene nuestra provincia en lo que nosotros denominamos la ruralidad. Ustedes saben que Santa Fe es una provincia que tiene mil kilómetros de norte a sur con una diversidad productiva muy importante. Producimos algodón en el norte, estamos ya en el 22% de la producción nacional y creciendo progresivamente con ocho desbotadoras, producción de azúcar con la producción también de biocombustible, el arroz en los departamentos costeros y obviamente en toda la provincia la producción de cereales y oleaginosas con el polo de crashing más importante del mundo alrededor de la región de Rosario con sus puertos en donde sale el 74% de la producción agropecuaria del país. Con tres polos tecnológicos donde tenemos una cantidad de investigadores y científicos que es la mayor concentración en proporción de habitantes de Argentina con muchas universidades y fundamentalmente con una producción de maquinaria agrícola que representa el 56% del país que da trabajo a 17.000 santafesinos en forma directa y a 35.000 santafesinos en forma indirecta. industria de la cual nos sentimos muy orgullosos. Quiero contarles que para los que no me conocen soy médico, rosarino, me formé como médico en la ciudad de Rosario pero fui a trabajar después como médico rural al interior, a la ciudad de Las Parejas que es mi segundo hogar y allí tuve la oportunidad de ver el nacimiento de muchas empresas, en un galponcito, en el garage de una casa donde se copiaba al principio las tecnologías, usaban el ojímetro porque era prohibido sacar fotos cuando se iban a muestras internacionales y el gusto que nos da ver hoy esas empresas que son líderes en el mundo, el desarrollo que han tenido nuestros empresarios, el emprendedorismo de nuestros empresarios, cómo han incorporado profesionales, cómo han ligado en definitiva la producción con la educación y el trabajo y creo que este es el camino que nosotros tenemos que seguir emprendiendo. Por eso decíamos que teníamos que estar acá porque tenemos que reivindicarlos, reivindicar a nuestros empresarios, a nuestros industriales, a los que están investigando nuevas semillas, las transformaciones genéticas, de la cual también Santa Fe tiene mucho que hablar y decir, a los que están permanentemente buscando nuevos desarrollos y que por allí pasa el desafío de agregar valor a nuestras materias primas, de tener un protagonismo en el mundo y para ello creo que hay cosas sencillas que tenemos que hacer algunas veces los argentinos. Tener un proyecto común, tener un proyecto de nación, dialogar, sentarnos en una mesa, afrontar los problemas, ponerlos sobre la mesa y ponernos de acuerdo. Y obviamente seguir apostando a este trípode que significa educación, producción y trabajo. Por lo tanto, el reconocimiento a los que hoy se han presentado, a los tantos que se han presentado para obtener algún galardón, obviamente felicitar a los que triunfen, pero decirles que en ellos nosotros nos vemos reflejados o vemos reflejados a todos los industriales, a todos los empresarios de la provincia de Santa Fe y por qué no decirlos, de todo el país que día a día con su trabajo construye una Argentina mejor. Así que muchísimas gracias, disfruten de esta velada y obviamente a los ganadores nuestras felicitaciones, muy amables. Gracias.